Activa dirigidas estos pensamientos lacónicos, medita cada palabra e imprégnate de su sentido. En estas palabras aletea el Espíritu de Dios. Detrás de cada una de sus sentencias hay un santo que ve tu intención y aguarda tus decisiones. Las frases quedan entrecortadas para que tú las completes con tu conducta. No des un paso atrás, tu vida va a consistir en hacer dulce el sufrimiento, para eso eres discípulo del maestro. El mayor enemigo eres tú mismo, porque tu carne es flaca y terrena y tú has de ser fuerte y celestial. El centro de gravedad de tu cuerpo es el mundo, tu centro de gravedad ha de ser el cielo. Tu corazón es todo de Dios y sus afectos los has de consagrar por entero a Él. No descanses, velas siempre y está alerta, porque el enemigo no duerme. Si estas máximas las conviertes en vida propia, serás un imitador perfecto de Jesucristo y un caballero sin tacha. Y con Cristos como tú volverás pañat a la antigua grandeza de sus santos y sabios y héroes. Medita pausadamente estas consideraciones. Son cosas que te digo al oído, en confidencia de amigo, de hermano, de padre. Y estas confidencias las escucha Dios. No te contaré nada nuevo, por supuesto. Voy a remover en tus recuerdos, para que salza algún pensamiento que te hiera. Y así mejores tu vida y te metas por caminos de oración y de amor. Y acabes por ser alma de criterio. Y así mejores tu vida y te metas por caminos de oración y de amor. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación, que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, éste lee la vida de Jesucristo. Gravedad, deja esos meneos y carrantonias de mujerzuela y de chiquillo, que tu porte exterior sea reflejo de la paz y el orden de tu espíritu. No digas, es mi genio así, son cosas de mi carácter, son cosas de tu falta de carácter, sé varón, servir. Acostúmbrate a decir que no. Vuelve las espadas, las espaldas al infame, cuando susurra en tus oídos, ¿para qué complicarte la vida? No tengas espíritu poblerino, agranda tu corazón hasta que sea universal, católico. No vueles como un ave de corral, cuando podías subir como las águilas. Serenidad, porque has de enfadarte, si enfadándote ofendes a Dios, molestas al prójimo, pasas tú mismo un mal rato y te has de desenfadar al final. Eso mismo que has dicho, dilo en otro tono, sin ira, y ganará fuerza tu raciocinio, y sobre todo no ofenderás a Dios. No reprendas cuando sientas la inquietinación por la falta cometida. Espera al día siguiente o más tiempo aún, y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con tres horas de pelea, modela tu genio. Crecete ante los obstáculos. La gracia del Señor no te ha de faltar. Pasarás a través de los montes. ¿Qué importa que de momento hayas de recortar tu actividad, si luego, como muelle que fue comprimido, llegarás sin comparación más lejos que nunca soñaste? No dejes tu trabajo para mañana. ¿Adocenarte tú, del montón? Se ha nacido para el caudillo, hombre. Entre nosotros no caben los tibios. Humíllate y Cristo te volverá a encender con fuegos de amor. Pretextos, nunca te faltarán para dejar de cumplir tus deberes. Qué abundancia de razonadas son razones. No te detengas a considerarlas, recházalas y haz tu obligación. Que no puedes hacer más, ¿no será que no puedes hacer menos? Tienes ambiciones de saber, de ser audaz, bueno, bien, pero por Cristo, por amor. No discutáis, de la discusión no suele salir la luz, porque la apaga el apasionamiento. Egoísta, tú siempre ha lo tuyo. Pareces incapaz de sentir la fraternidad de Cristo en los demás. No ves hermanos, ves peldaños. Presiento tu fracaso rotundo. Y cuando estés hundido, querrás que vivan contigo la caridad, que ahora no quieres vivir. No tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarre la muerte. Poco recio es tu carácter, que afán de meterte en todo. Te empeñas en ser la sal de todos los platos, y no te enfadarás porque te hable claro. Tienes poca gracia para ser sal, y no eres capaz de deshacerte y pasar una advertida a la vista, igual que ese condimento. Te falta espíritu de sacrificio, y te sobra espíritu de curiosidad y de exhibición. Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros, Señor, Señor mi Dios. Si no levantarías sin un arquitecto una buena casa para vivir en la tierra, ¿cómo quieres levantar sin director el alcácer de tu santificación para vivir eternamente en el cielo? Director, lo necesitas. Para entregarte, para darte, obedeciendo. Y director, que conozca tu apostolado. Que sepa lo que Dios quiere, así secundará. Con eficacia, la labor del Espíritu Santo en tu alma sin sacarte de tu sitio, llenándote de paz y enseñándote el modo de que tu trabajo sea fecundo. Tú piensas, tienes mucha personalidad, tus estudios, tus trabajos de investigación, tus publicaciones, tu posición social, tus apellidos, tus actuaciones políticas, los cargos que ocupas, tu patrimonio, tu edad, ya no eres un niño. Precisamente por todo eso, necesitas más que otros, un director para tu alma. Si no tienes un plan de vida, nunca tendrás orden. Eso de sujetarte a un plan de vida, a un horario me dijiste, es tan monótono, y te contesté, hay monotonía porque falta amor. Oración. Oración nada vale sino oración. La oración se avalora con el sacrificio. Despacio, mira que dices, ¿quién lo dice y a quién? Porque es hablar deprisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración, aunque mucho mené los labios. Que no sabes orar, ponte en presencia de Dios y en cuanto comiences a decir Señor que no sé hacer oración, estás seguro de que has empezado a hacerla. La oración se esprime y devora a la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo Dios de viento de paz. La oración se esprime y devora a la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo Dios de viento de paz. Me has escrito, orar es hablar con Dios, pero ¿de qué? ¿de qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, fraquezas, yacimientos de gracias y peticiones, y amor y desagrabio. En dos palabras, conocerle, conocerte, tratarse. Por eso cuando no sepas ir adelante, cuando sientas que te apagas, si no puedes echar en el fuego troncos olorosos, echa las ramas y la hojarasca de pequeñas oraciones vocales, de ejaculatorias que sigan alimentando la hoguera, que habrás aprovechado el tiempo. Te ves tan miserable que te reconoces indigno de que Dios te oiga, pero, ¿y los méritos de María, y las llagas de tu Señor, y acaso no eres hijo de Dios? Además, Él te escucha, porque es bueno, porque su misericordia permanece siempre. Se ha hecho tan pequeño, ya ves, un niño, para que te le acerques con confianza. No digas a Jesús que quieres consola en la oración, si te lo da, agradecéselo, dile siempre que quieres perseverancia. Yo creo en Dios, Cristo obrero, luz de luz y verdadero. Si no tratas a Cristo en la oración y en el pan, ¿cómo le vas a dar a conocer? Santo sin oración, no creo en esa santidad. Me has dicho alguna vez que pareces un reloj descompuesto, que suena a destiempo, estar frío, seco y árido a la hora de tu oración, y en cambio, cuando menos será de esperar en la calle, entre los afanes de cada día, en medio del barullo y alboroto de la ciudad, o en la inquietud labriosa de tu trabajo profesional, te sorprendes orando, ¿a destiempo? Bueno, pero no desaproveches esas campanadas de tu reloj, el espíritu sopla donde quiere. La oración del cristiano nunca es monólogo. Minutos de silencio, dejadlos para los que tienen el corazón seco. Los católicos hijos de Dios hablamos con el Padre nuestro que está en el cielo. Le decías, no te fíes de mí, yo sí que me fío de ti, Jesús. Me abandono en tus brazos, allí dejo lo que tengo, mis miserias, y me parece buena oración. Yo soy un dos compañeros, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Si no eres mortificado, nunca serás alma de oración. Esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, tu bondadosa conversación con los cargantes y los inoportunos, el pesar por alto cada día a las personas que conviven contigo, un detalle y otro fastidiosos e impertinentes. Esto, con perseverancia, sí que es sólida mortificación interior. No digas, esa persona me carga, piensa, esa persona me santifica. Ningún ideal se hace realidad sin sacrificio, niégate, es tan hermoso ser víctima. ¿Cuántas veces te propones servir a Dios en algo, y te has de conformar tan miserable eres con ofrecerle la rabietilla, el sentimiento de no haber sabido cumplir aquel propósito tan fácil? Cuando ves una pobre cruz de palo, sola, despreciable y sin valor y sin crucifijo, no olvides que esa cruz es tu cruz, la de cada día, la escondida, sin brillo y sin consuelo, que está esperando el crucifijo que le falta, y ese crucifijo harás de ser tú. Véncete cada día desde el primer momento, levantándote en punto ahora fija, sin conceder ni un minuto a la pereza. Si con la ayuda de Dios te vences, tendrás mucho adelantado para el resto de la jornada. Desmoraliza tanto sentirse vencido en la primera escaramuza. ¿Lloras? No te dé vergüenza, llora. Que sí, que los hombres también lloran como tú, en la soledad y ante Dios. Por la noche, dice el rey David, regaré con mil lágrimas mi lecho. Con esas lágrimas ardientes y viriles puedes purificar tu pasado y sobrenaturalizar tu vida actual. Aunque te quiero feliz en la tierra, no lo será si no pierdes ese miedo al dolor, porque mientras caminamos en el dolor está precisamente la felicidad. Hermoso es perder la vida por la vida. Si sabes que esos dolores físicos o morales son purificación y merecimiento, bendícelos. Contigo Jesús, qué placentero es el dolor y qué luminosa la oscuridad. ¿Sufres? Pues mira, él no tiene el corazón más pequeño que el nuestro. ¿Sufres? Conviene. Tristeza, apagullamiento, no me extraña, es la nube de polvo que levantó tu caída. Pero basta, ¿acaso el viento de la gracia no llevó lejos esa nube? Te prohíbo que pienses más en eso. En cambio, bendice a Dios, que volvió la vida a tu alma. Bendice el color. No pienses más en tu caída. Ese pensamiento, además de losa, que te cubre y abruma, será fácilmente ocasión de próximas tentaciones. Cristo te perdonó, olvídate del hombre viejo. No te desalientes, te he visto luchar, tu derrota de hoy es entrenamiento para la victoria definitiva. Te has portado bien, aunque hayas que ir así de hondo. Te has portado bien porque te humillaste, porque has rectificado, porque te has llenado de esperanza, y la esperanza te trajo de nuevo al amor. No pongas esa cara boba de pasmo. Te has portado bien, te alzaste del suelo, surge, resonó de nuevo la voz poderosa. Ahora, a trabajar. No tomes una decisión sin detenerte a considerar el asunto delante de Dios. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y está como un Padre amoroso, a cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. ¿Cuántas veces hemos hecho a desarrugar el sueño de nuestros padres, diciéndoles después de una travesura, ya no lo haré más? Quizá aquel mismo día volvimos a caer de nuevo, y nuestro Padre, con fingida dureza en la voz, la cara seria nos reprende, a la par que se enternece su corazón, conocedor de nuestra flaqueza, pensando, pobre chico, qué esfuerzo se hace por portarse bien. Preciso es que nos empapemos, que nos aturemos de que Padre y muy Padre, nuestro es el Señor, que está junto a nosotros y en los cielos. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios, en acción de gracias, muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, porque te ha despreciado, porque no tienes lo que necesitas, o porque lo tienes, porque hizo tan hermosa a su madre, que es también madre tuya, porque creó el sol, la luna, y aquel animal, y aquella otra planta, porque hizo aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. No seas tan ciego, tan atolondrado, que dejes de meterte dentro de cada sarario cuando divises los muros o torres de las casas del Señor. Él te espera. No seas tan ciego, tan atolondrado, que dejes de rezar a María Inmaculada a una ejaculatoria siquiera, cuando pases junto a los lugares donde sabes que se ofende a Cristo. Si te acostumbraras siquiera una vez por semana a buscar la unión con María para ir a Jesús, verás como tiene más presencia de Dios. Me preguntas por qué esa cruz de palo y copia de una carta. Al levantar la vista del microscopio, la mirada va a tropezar con la cruz negra y vacía. Esta cruz incrucificado es un símbolo, tiene una significación que los demás no verán y el que cansado estaba a punto de abandonar la tarea vuelve a acercar los ojos al ocular y sigue trabajando porque la cruz solitaria está pidiendo unas espaldas que carguen con ella. Rectificar cada día un poco esta es tu labor constante si de veras quieres hacerte santo. Es duro leer en los santos evangelios la pregunta de Pilato ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Que se llama Cristo. Es más penoso oír la respuesta a Barrabás y más terrible todavía darme cuenta de que muchas veces al apartarme del camino he dicho también a Barrabás y he añadido a Cristo crucificarlo. Cristo ha muerto por ti ¿Tú qué debes hacer por Cristo? Al que puedas ser sabio no le perdonamos que no lo sea. Una hora de estudio para un apóstol moderno es una hora de oración. Si has de servir a Dios con tu inteligencia para ti estudiar es una obligación grave. Ten todavía más audaz y cuando necesites algo partiendo siempre del fiat no pidas di Jesús quiero esto o lo otro porque así piden los niños. Has fracasado nosotros no fracasamos nunca pusiste del todo tu confianza en Dios no perdonaste luego ningún medio humano convéncete de esta verdad el éxito tuyo ahora y en esto era fracasar da gracias al Señor y a comenzar de nuevo que has fracasado tú estás bien convencido no puedes fracasar no has fracasado has adquirido experiencia adelante Un amigo es un tesoro pues un amigo te dice que donde está tu tesoro allí está tu corazón Jesús es tu amigo el amigo con corazón de carne como el tuyo con ojos de mirar amabilísimo que lloraron por Lázaro y tanto como a Lázaro te quiere a ti Dios mío te amo pero de todas formas enséñame a amar Jesús que sea yo el último en todo y el primero en el amor cuando hayas terminado tu trabajo hazle tu hermano ayudándole por Cristo con tal delicadeza y naturalidad que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes esto sí que es fina virtud de hijo de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! no hagas crítica negativa cuando no puedas alabar cállate nunca hables mal de tu hermano aunque tengas subidos motivos ve primero al sagrario y luego ve al sacerdote tu padre y desahoga también tu pena con él y con nadie más la Virgen ama a la señora y ella te obtendrá gracia abundante para vencer en esa lucha cotidiana y no servirán de nada al maldito esas cosas perversas que suben y suben hirviendo dentro de ti hasta querer anegar con su podredumbre bienoliente las grandes ideales los mandatos sublimes que Cristo mismo ha puesto en tu corazón sé de María y serás nuestro todos los pecados de tu vida parece como si se pusieran de pie no desconfíes por el contrario llama a tu madre Santa María con fe y abandono de niño ella traerá el sosiego a tu alma María Santísima Madre de Dios pasa inadvertida como una más entre las mujeres de su pueblo aprende de ella a vivir con naturalidad cuando te preguntaron que imagen de la señora te daba más devoción y contestaste como quien lo tiene bien experimentado que todas comprendí que eras buen hijo por eso te parece bien me enamoran dijiste todos los retratos de tu madre María Maestra de Oración mira como pide a su hijo en Caná y como insiste sin desanimarse con perseverancia y como logra aprende porque eres el Dios soberano el Cristo trabajador admira la recidumbre de Santa María al pie de la cruz con el mayor dolor humano no hay dolor como su dolor llena de fortaleza y pidele esa recidumbre para que sepas también estar junto a la cruz antes solo no podías ahora has acudido a la señora y con ella que fácil ¿verdad? que por momentos te faltan las fuerzas ¿por qué no se lo dices a tu madre? madre llámala fuerte fuerte te escucha te ve en peligro quizá y te brinda tu madre Santa María con la gracia de su hijo el consuelo de su regazo la ternura de sus caricias y te encontrarás reconfortado para la nueva lucha no olvides tus oraciones de niño aprendidas quizás de los labios de tu madre recítalas cada día con sencillez como entonces el santo rosario es arma poderosa empleala con confianza y te maravillarás del resultado San José Padre de Cristo es también tu padre y tu señor acude a él nuestro padre y señor San José es maestro de la vida interior ponte bajo su patrocinio y sentirás la eficacia de su poder de San José dice Santa Teresa en el libro de su vida quien no hallará maestro que le enseñe oración toma este glorioso santo por maestro y no errará en el camino el consejo viene de alma experimentada síguelo ten confianza con tu ángel custodio trátalo como un entrañable amigo lo es y él sabrá hacerte mil servicios en los asuntos ordinarios de cada día enciende tu fe no es Cristo una figura que pasó no es un recuerdo que se pierde en la historia vive Jesucristo ayer hoy y siempre Cristo Cristo Jesús identifícate con nosotros cuando perciba los aplausos del triunfo que suenen también en tus oídos las risas que provocaste con tus fracasos eso es humildad no eres humilde cuando te humillas sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo tú sabio renombrado elocuente poderoso si no eres humilde nada vales corta arránquese yo que tienes sin grado superlativo Dios te ayudará y entonces podrás comenzar a trabajar por Cristo en el último lugar de su ejército de apóstoles te mandan una cosa que crees estéril y difícil hazla y verás que es fácil y fecunda no lo olvides aquel tiene más aquel tiene más que necesita menos no te crees necesidades despegate de los bienes del mundo ama y practica la pobreza de espíritu conténtate con lo que basta para pasar la vida sobre y templadamente si no nunca serás apóstol no amas la pobreza si no amas lo que la pobreza lleva consigo de callar no te arrepentirás nunca de hablar muchas veces que fecundo es el silencio todas las energías que me pierdes con tus faltas de discreción son energías que restas a la eficacia de tu trabajo sé discreto si callas lograrás más eficaz en tus empresas de apóstol a cuánto se les va la fuerza por la boca y te evitarás muchos peligros de vanagloria hay mucha gente santa que no entiende tu camino no te empeñes en hacérselo comprender perderás el tiempo y darás lugar a discreciones si salen las cosas bien alegrémonos bendiciendo a Dios que pone el incremento salen mal alegrémonos bendiciendo a Dios que nos hace participar de su dulce cruz caras largas modales bruscos facha ridícula aire antipático así esperas animar a los demás a seguir a Cristo quiero que estés siempre contento porque la alegría es parte integrante de tu camino y de esa misma alegría sobrenatural para todos hazlo todo con desinterés por puro amor como si no hubiera premio ni castigo pero fomenta en tu corazón la gloriosa esperanza del cielo está bien que sirvas a Dios como un hijo sin paga generosamente pero no te preocupes si alguna vez piensas en el premio nunca des tu parecer si no te lo piden aunque pienses que esta opinión tuya es la más acertada otra caída y que caída desesperarte no humillarte y acudir por María tu madre al amor misericordioso de Jesús a comenzar de nuevo muy honda es tu caída comienza los cimientos desde ahí abajo se humilde no despreciar a Dios un corazón contrito y humillado tú no vas contra Dios tus caídas son de fragilidad conforme pero son tan frecuentes esas fragilidades no sabes evitarlas que si no quieres que te tenga por malo habré de tenerte por malo y por tonto y desalmado que lavarles de las manos y se borra de mejor creo en vos arquitecto ingeniero patezano, carpintero organismo y armador creo en vos con su total pensamiento de la música y todo el tiempo y todo el tiempo ven a partir del amor comenzar es de todos perseverar de santos que tu perseverancia no sea consecuencia ciega del primer impulso obra de la inercia que sea una perseverancia reflexiva te apartaste del camino y no volvías porque te daba vergüenza es más lógico que te diera vergüenza no rectificar el desaliento es enemigo de tu perseverancia si no luchas contra el desaliento llegarás al pesimismo primero y a la tibieza después sea optimista no puedes subir no es extraño aquella caída persevera y subirás recuerda lo que dice un autor espiritual tu pobre alma es pájaro que todavía lleva pegadas con barro sus alas hacen falta soles de cielo y esfuerzos personales pequeños y constantes para arrancar esas inclinaciones esas imaginaciones ese decaimiento ese barro pegadizo de tus alas y te verás libre si perseveras subirás creo en vos arquitecto ingeniero al pensado carpintero al bañil y armador creo en vos recibimos con sus contentos de la música y el viento de la paz y de la luz ausencia aislamiento pruebas para la perseverancia santa misa oración sacramentos sacrificios comunión de los santos armas para vencer en la prueba y cuál es el secreto de la perseverancia el amor enamórate y no le dejarás vos estás necesitando en cada abrazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador porque estás vivo en el rancho en la fábrica en la escuela creo en tu lucha constancia constancia que nada desconcierte te hace falta pídela al señor y haz lo que puedas para obtenerla porque es un gran medio para que no te desepases del fecundo camino que has emprendido da gracias a Dios que te ayudó y gózate en tu victoria la santa pureza la da a Dios cuando se pide con humildad que hermosa es la santa pureza pero no es santa ni agradable a Dios si la separamos de la calidad la calidad es la semilla que crecerá y dará frutos sabrosísimos con el riego que es la pureza sin caridad la pureza es infecunda y sus aguas estériles convierten las almas en un lozal en una charca inmunda de donde salen variedades de soberbia pureza preguntan y se sonríen son los mismos que van al matrimonio con el cuerpo machito y el alma desencantada muchos viven como ángeles en medio del mundo tú porque no toda la energía que da mi sudor yo te ofrezco señor mi trabajo entero los recursos de mis brazos el vivo entusiasmo de mi corazón los recursos de mis brazos el vivo entusiasmo de mi corazón tu crucifijo por cristiano debieras llevar siempre contigo tu crucifijo y ponerlo sobre tu mesa de trabajo y besarlo antes de darte el descanso y al despertar y cuando se rebele contra tu alma el pobre cuerpo bésalo también pierde el miedo a llamar al señor por su nombre Jesús y a decirle que le quieres y los lustradores del parque central el rados y el libadores y los lustradores del parque central yo te ofrezco señor en mi regalia el traje de cada día toda la energía que da mi sudor yo te ofrezco señor y los medios son los mismos de Pedro y de Pablo de Domingo y Francisco de Ignacio y Javier el crucifijo y el evangelio ¿acaso te parecen pequeños? yo te ofrezco señor en mi regalia el traje de cada día toda la energía que da mi sudor cuando te entregues a Dios no habrá dificultad que pueda remover tu optimismo mi trabajo en el peor no te fumo te libras el vivo entusiasta de mi cura no te fumo te libras el vivo entusiasta de mi cura de acero de acero de platino de hierro grande o chico delicado o tosco todos son útiles cada uno tiene su misión propia como en lo material ¿quién se atreverá a decir que es menos útil el serrucho del carpintero que las pinzas del cirujano? tu deber es ser instrumento ánimo tú puedes ves lo que hizo la gracia de Dios con aquel Pedro del Milón negador y cobarde con aquel Pablo perseguidor odiador y persinad que estas palabras te hayan servido para algo te ayuden en la vida para estar en unión filial con Dios y acuérdate Cristo y yo mayoría aplastante y acuérdate que a través de estas palabras me recuerde siempre tu amiga Merci ¡Gracias! ¡Gracias!